Se ha detectado, se ha visto que cuando entra la formación o la formación de seguridad vial en las escuelas, es una franja de edad que ahora en estos momentos debe estar alrededor de los 30 años. Esto se nota, se nota también en la manera de conducir, en la manera de concienciarse, en la manera de actuar, o en un momento que es muy habitual entre los jóvenes que el que sale de, cuando salen de marcha o salen de ocio, el que tiene que conducir es el que no beberá y esto se repite y es muy habitual encontrarlo cada vez más. Y en cambio hay otras edades que en algún momento, en el caso del conductor que hablábamos hoy, que estábamos hablando de un conductor de 50 años, contrariamente a lo que hemos pensado muchas veces, que el que corre más es el joven, pues también hay unas edades que también están repitiendo patrones que en estos momentos nos preocupan. ¿Por qué cree que se va? ¿Se confía en el coche? Muchas veces es la sensación de impunidad de que no tiene por qué pasarle nada, impunidad en el sentido de que o no me pirarán para sancionarme o si yo no voy a tener un accidente porque controlo. Y esto muchas veces no sucede, sino que puede haber el accidente, puede ser tu víctima mortal o puedes producir que la víctima mortal sea de otro vehículo que no tiene ningún tipo de culpa de que tú tengas una actitud imprudente.